Hola princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito. Si tu cabello está dañado, opaco y sin vida, definitivamente tienes que ver este video. El cabello suele dañarse por diferentes factores. Entre algunos de los más comunes se encuentran el clima, a veces el uso excesivo de herramientas de calor o simple y sencillamente malas técnicas de cepillar. Si tu cabello tiene excesiva elasticidad, las puntas son muy claras o sientes que se esponja demasiado, lo que necesitas es un tratamiento profundo. El día de hoy te tengo una súper opción que puedes hacer desde tu salón para tus clientas o simple y sencillamente puedes hacerlo en tu casa. Es importante que recuerdes que hay ciertos ingredientes que dan nutrición y reestructuración al cabello, como los aminoácidos de queratina o aceites esenciales, por ejemplo, de el argán. Entonces, quiero que veas el siguiente caso para que luzcas después una cabellera espectacular como la que va a quedar en nuestra modelo. Princesas y príncipes del color, como ustedes saben, el primer paso para cualquier procedimiento que tenga que ver con el cabello es un diagnóstico capilar. En este caso, como realizaremos un tratamiento especial, el diagnóstico únicamente lo debemos de hacer para ver la longitud, así sabremos sobre todo cuánto producto vamos a utilizar y también para que podamos medir el nivel de la porosidad del cabello. Ella es nuestra amiga y modelo Leti. En su cabello nosotros tenemos un cabello natural, ella no tiene tinturaciones. Sin embargo, cuando tenemos presencia de cabellos extra largos como el de ella, si no utilizamos tratamientos especiales, usualmente la mitad del cabello tiende a maltratarse y a resecarse. Esta clase de cabellos necesitan tratamientos de nutrición por lo menos una vez a la semana. En este caso, como ella no ha seguido esta indicación, necesitamos ayuda extra y la vamos a hacer por medio de este coctel. Vean cuáles son los ingredientes. Este tratamiento consta de tres ingredientes. Utilizaremos la mascarilla Cure Me Reconstructor System, nuestro aditivo CoolPlex y nuestro nuevo aceite de argán. Cada uno de ellos tiene distintas funciones. Por ejemplo, la mascarilla Cure Me Reconstructor System contiene aminoácidos de queratina. Nos va a ayudar a restaurar y reparar la hebra capilar desde la profundidad. En el caso del aceite de argán, este tipo de aceites nos ayuda a nutrir el cabello a profundidad y con CoolPlex lo que vamos a obtener es una potencialización de ambos ingredientes y también una protección a largo plazo del cabello. Las cantidades las veremos a continuación. Mis princesas y príncipes del color, algo que debes de tomar en cuenta al momento de preparar este tratamiento es que las cantidades que a continuación voy a mezclar son suficientes para cabellos cortos a medianos. Si tu cabello es mucho más largo, puedes duplicar o triplicar las cantidades. El primer ingrediente que vamos a vertir en nuestro bowl va a ser nuestra mascarilla Cure Me Reconstructor System y las cantidades son muy sencillas porque las vamos a medir con nuestra brocha. Únicamente lo que tome nuestra brocha va a ser una cantidad, la vertimos aquí y después una segunda cantidad. No quiero que te angusties y puedes sentir que tomas un poco menos o un poco más. Recuerda que la ventaja es que esta es la base de nuestro tratamiento, entonces no te angusties mientras tenga buena consistencia. El segundo paso lo vamos a medir con algo que todos tenemos en nuestras casas o nuestros salones, que es una cucharita. Entonces aplicaremos dos cucharaditas de nuestro aceite de argán. Aquí va la número uno y después la número dos. Es importante que en esta parte nosotros empecemos a emulsionar nuestro tratamiento para que se incorporen los aceites. Y aquí lo vamos a ir meneando poco a poco. Recuerden que hay que hacerlo con calma. Aquí ustedes van a ver cómo se acelera. Y listo. Una vez que tenemos esta consistencia y este color de crema, ha llegado el momento de agregar nuestro tercer ingrediente que es Coolplex. Vamos a agregar en esta fórmula dos sobrecitos de Coolplex. Y de nuevo a cuenta, vamos a mezclar hasta que nos quede una fórmula homogénea. Esta es la consistencia correcta de nuestra mascarilla o de nuestro tratamiento. Si te fijas, mantiene su espesor. Esto nos va a ayudar a poderlo distribuir en el cabello y que cuando llegue el momento de aplicar calor, pueda penetrar de manera correcta en la hebra capilar. Una vez preparado nuestro tratamiento, llegó el momento de aplicar. Y para eso, el primer paso es dividir el cabello en cuatro secciones, haciendo una separación que vaya desde media frente hasta la nuca y otra de oreja a oreja. Así nos quedarán cuatro secciones y podemos trabajar con mayor control. También nos vamos a ayudar de un peine que tenga los dientes separados y de preferencia que sea ancho. Y entonces también vamos a necesitar este producto que seguramente ustedes ya lo conocen, que es de nuestra familia Cure Me, el Two Faces Living Treatment. Recuerden, antes de aplicar siempre lo debemos de agitar. Lo que vamos a hacer entonces es agitar este producto y sección por sección vamos a dar hidratación. Esto nos va a ayudar a que se distribuya de mejor forma nuestro tratamiento. Si lo creemos necesario, podemos aplicar en una segunda ocasión nuestras dos fases. Y bien, ya que tenemos el cabello bien hidratado, vamos a aplicar desde la parte que notemos más maltratada hasta las puntas nuestro tratamiento. Yo les sugiero a mis princesas y príncipes del color que cuando apliquen mascarillas tan espesas no lo hagan con secciones tan gruesas. Lo que vamos a hacer es dividir esta misma sección en tres partes para poder saturar bien el cabello. Mis amores, una vez que terminen toda la sección, las tres divisiones que hicimos las vamos a unir y vamos a emulsionar entre sí. Esto nos va a ayudar a asegurar que todo el cabello quede bien impregnado. Yo voy a continuar haciendo mi aplicación porque el segundo paso va a ser dar calor. En lo que yo termino ustedes me van a colocar un comentario en la parte de abajo si les está gustando o no este tratamiento. Una vez que finalizamos la aplicación de nuestras cuatro secciones, llegó el momento del segundo paso de este tratamiento que es dar calor. Lo vamos a hacer ayudándonos de una gorra de procesos químicos. Si tú no tienes una de estas en casa puedes sustituirla por una gorra de baño o también por una bolsa de plástico. Solo verifica que la bolsa de plástico no tenga impresiones a color porque si tu cabello es rubio podían transferirse en él. Entonces lo que vamos a hacer es juntar todo el cabello y poco a poco lo vamos a ir incorporando en el interior de nuestra gorra de procesos químicos o lo que tú vayas a utilizar. Lo vamos a hacer con mucho, mucho, mucho cuidado y no vamos a utilizar nada para sujetar el cabello. Este también es muy importante porque si tú intentas utilizar algún pasador o alguna pinza esta podría fijarse en el cabello la forma y dejarte un tatuaje permanente en él. Entonces no vamos a poner nada, vamos a dejar que tenga una caída natural. Una vez que nosotros aislamos el cabello vamos a aplicar calor constante en temperatura alta durante 5 minutos. Pasados o transcurridos esos 5 minutos detenemos la fuente de calor y vamos a dejar otros 15 minutos y vamos a proceder a enjuagar con agua fría. Es muy importante que este tratamiento sea retirado con agua lo más fría posible porque este paso nos va a ayudar a sellar la cutícula del cabello y que todos los ingredientes que nosotros realizamos la mezcla previamente queden encapsulados en el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, este es el resultado de nuestro tratamiento. Como pudieron observar, después de secar el cabello necesitamos pasar la plancha en temperatura media para sellar la cutícula. Es importante que recordemos que después de haber realizado este tratamiento las siguientes 48 horas no debemos lavar el cabello y tampoco debemos sujetarlo con algo que haga demasiada presión ya que esto puede causar una marca permanente en la forma del cabello. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Cool más el nombre de tu país. Ella es la hermosísima Leti y yo soy tu técnico favorito, Víctor Skerchili. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!